Al sonoro, vive, vive bien, 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 si no, patria, tus sienes te oliva, de la paz, de la cancha indivina, que es el cielo, tu eterno destino, pobre, te lo de Dios es Dios. Más se os haré un escano enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria que irá que el cielo, un soldado de caraíco, que Dios, un soldado de caraíco, que Dios. Más se os haré un escano enemigo, en la sierra, prestando el peor.